Hola, soy Goku. Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video, se suscriben y activan la campanita de notificaciones. Eres un experto cuando se trata de pelear. Tus sentidos siempre están al acecho. Tal vez seas fuerte, pero cuando bajas la guardia, eres demasiado vulnerable. Y eso no te deja utilizar toda tu capacidad durante los momentos clave. ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡A combatir! ¡El destino ha elegido! La eliminación automática ¡A combatir más allá! ¡A combatir! ¡Oh, no! ¡ genios! ¡Gracias! El espíritu de un guerrero nunca flaquea. ¡Gracias! 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 La justicia no se servirá sola. Supongo que ahora es mi responsabilidad. Empiezo a conocerte. Sé que aún tienes algunos sacerdotes de la magia. ¡Gracias! ¡Gracias! Más intensidad de abajo... ¡aaaaj свои líneas sonidos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡¡ être lo que otra vez que esa es sola Pietra no le sexual, ¡Gracias! 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 Eso es todo, dopurante, la basura siempre seguirá siendo basura. Entonces vamos a ver si voy a seguirme el paso. ¿Acaso tienen pensado eliminarme con sus poderes tan insignificantes? Sigamos, pero sin hacer trampa. ¡Ahora sí estoy molado! ¿En serio? ¡Otra vez! ¡Déjalo acá! Antes de la creación, viene la destrucción. ¿Cómo lo hizo? Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho. Porque sigo esperando una verdadera pelea de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un riesgo calculado. ¡No! ¡Suscríbete al canal! Una decisión impecable Un placer ¡Maldísimo! Ahora viene la destrucción ¡Maldición! ¿En serio? ¿Otra vez? ¡Déjalo ya! ¡Maldición! 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 No puedo negar que eres bueno. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Estos ataques no son suficientes para saldar cuentas! ¡No creas que esta es toda la humillación que recibí por parte tuya! ¡Entienden! ¡Tú nunca me podrás ganar! ¡Suficientes palabras a pelear! ¡Suscríbete al canal! 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 con toda la galaxia, una técnica llamada Shirokai, expansión estelar, el cual se le avienta completamente a Haisun, desintegrándolo por completo y no dejando nada de él. Finalmente, esta pesadilla, desde que empezó, el viejo Haisun de la familia Shisun había sido aniquilada y exterminada para siempre, ya que muchachos, en esta ocasión Haisun finalmente fue derrotado definitivamente, incluyendo al ave fénix, el cual habían liberado la piedra hexagonal de juego y al mismo tiempo, Daruma se queda con la llama monarca del ave fénix. En eso viene una antigua suprema, la cual Tom Alberto Frías. 25, les envía un fuerte abrazo a la distancia para todos ustedes, adiós, los quiero, bye.